¿Qué difícil está el camino para poder llegar a Qatar? Sí, difícil pero no imposible. Aunque a veces no lo parezca en el terreno de juego, nuestra selección tiene la capacidad de plantar cara en casi cualquier circunstancia, y dado que el próximo juego será ante México y en el Azteca, recordaremos uno de los partidos imborrables en la historia de Honduras. Aquel 6 de septiembre de 2013, en el que Honduras dio el Aztecazo. En ese juego, a pesar de comenzar perdiendo con un gol tempranero de Oribe Peralta, la bicolor se logró reponer, y con un gol, Jerry Benston nos puso a todos a saltar. Pero ese solo fue el preámbulo de una noche mágica, en la que Carlo Costly Molina nos puso a un paso de Brasil 2014. Pues algo muy lindo, porque prácticamente nadie daba un peso por nosotros en ese momento. Cuando veo el despeje de Emilio, veo que Diego Reyes quiere bajarla, quiere bajarla y agarrar por derecha, porque lleva por izquierda. Pero cuando veo que no la agarra bien, yo le meto el brazo. Entonces ahí como que lo desacomodo un poco y veo que el balón va picando, la agarro de cabeza, la adelanto, y veo que Corona está un poco salido. Entonces fue cuando le pegué ahí y se va a celebrar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!